Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, mis amores lindos, hoy en nuestra clase de matemáticas vamos a hablar de algo nuevo, de algo que nunca antes habíamos hablado, y es del signo más. ¿Qué será el signo más? Que es más o menos así, parece una crucecita o una letra T. Entonces, para poder entenderlo mejor, quiero que veamos el siguiente video. Sumar es juntar cosas y contarlas, así de sencillo. Por ejemplo, vamos a sumar. ¿Cuántos juguetes tenemos? Son uno más uno, dos. Más uno, tres. Tenemos tres juguetes. Es fácil, ¿eh? Como podéis ver, la suma se representa con este signo, que se llama más. Vamos a ver otro ejemplo de suma. Si una gallina pone tres huevos y otra gallina pone cinco huevos, ¿cuántos huevos tengo en total? A ver, tres huevos. Más cinco huevos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho huevos. Cuando hacemos las sumas, solo hay que poner los números. No hay que poner de lo que se trata. Así es más fácil escribirlas. Listo, mis niños. Entonces, el signo más nos sirve para sumar, para agregar una cantidad más de lo que estamos hablando. Por eso vamos a poner como ejemplo algo muy sencillo. Yo tengo un marcador y le voy a sumar otro marcador. O sea, más otro marcador. Uno más uno. Bueno, ¿cuántos marcadores tengo? Muy bien. Dos, uno y dos. Muy bien. El signo más nos sirve para sumar. Por eso quiero que alistemos la siguiente guía. Muy bien, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decorar ese signo más muy lindo con diferentes materiales que tengamos en casita. Papel, foamy, escarcha, con lo que ustedes quieran decorar ese signo más. Espero que les quede muy lindo. Recuerden enviar las evidencias a cada una de sus mis para colocarles muchas estrellas felices y muchas caritas felices. Que tengan un lindo y hermoso día y nos vemos la próxima. Bye.